Se trata de un terreno que se encuentra ubicado en medio del balneario Chépica de la comuna de El Tabo. Hasta el lugar llegaron diversas autoridades de gobierno regional, provincial y comunal para realizar una campaña de difusión de esta medida. Acá se ha establecido un estacionamiento exclusivo para personas en situaciones de discapacidad como una forma de incentivar su presencia en este lugar. Nos interesa promover que las familias asistan, que asistan también las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Felicitar primero que nada al municipio de El Tabo por esta determinación que ha hecho de habilitar este estacionamiento para casi 300 vehículos para que personas en situación de discapacidad puedan acceder a la playa como lo hacemos todos y así tiene que ser. Hay que dar la facilidad y tenemos que ser solidarios para que eso ocurra. Que haya acceso inclusivo, que sea gratuito, que sea un espacio en borde de playa, no lejos de la playa, que tenga capacidad para 300 personas. Creo que tiene que marcar y que tiene que dar un ejemplo a lo mejor a otras comunas. Este es solo el primer paso de una serie de iniciativas que buscan consolidarse en el mediano plazo. La siguiente es generar un proyecto de mejoramiento del borde costero en donde se considerarían obras de acceso a la playa para personas que se desplazan con accesorios de apoyo o sillas de ruedas, plan que se quiere extender a otras comunas del litoral de los poetas a través del Ministerio de Obras Públicas. Generar acceso inclusivo a las playas a objeto que las personas que por ejemplo usan una silla de ruedas y vengan a la playa no tengan que sufrir las consecuencias de tener que ser desplazados prácticamente en andas por sus familiares. Hay un desafío también que tiene que ver con cómo generamos obras definitivas en los bordes costeros con acceso universal, generar proyectos provinciales que todas las playas de la provincia puedan tener este acceso a través de fondos regionales. Los más felices con esta iniciativa son los propios usuarios quienes valoraron la iniciativa municipal y llamaron a los ciudadanos a respetar esta norma. Muy amplio, muy espacioso, muy bien arreglado. Algunos también se van a aprovechar de esto y se van a hacer pasar por discapacitados. Entonces espero que la gente todo nos entienda, nos comprenda y respeten. Y está debidamente señalizado, por lo que un conductor que sea sorprendido haciendo mal uso de este espacio exclusivo podría ser denunciado al correspondiente juzgado de policía local.